Ok chicos, continuamos Resident Evil Revelation 2, vamos a hacer la parte de Barry de contemplación, venga a ver que tal nos va ahora con Barry en esta parte Cuando estaba con Moira intentábamos ir hacia esa torre Escucha Cielo, necesito que me lleves, puedes hacerlo No, no me lo creo, no pude estar Hay como que mucha neblina por aquí, eh ¿Y cómo se te ocurre decirme que mía está muerta, tía? ¿Moya y tú os llevabais pal? No, Moira es especial Tiene un buen corazón, apuesto a que vio en ti a Polly, su hermana pequeña ¿Quién te dio la pulsera? No lo sé, una mujer la usaba para hablarnos, o eso creo, ya no estoy segura de nada ¿Una mujer? ¿La autoridad? He leído el informe sobre su experimento ¿Terminó Gracias. Edward Thompson. Estaba en Terrasade. Joder, por esto le dije que no se metiera. Ok, intentaremos hacer un ataque con sigilo. Venga, 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 you can do it. Bien. 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 ¿Hay más por aquí? ¿Hay más por aquí? ¿Será que va a dar la vuelta entera ese tipo, eh? ¡Soy el amo del sigilo, tío! Sí, claro. ¡Epa! Un plato, eh. ¡Seis de nueve! Necesitamos esa llave, ¿por dónde está esa llave? No veo forma de entrar aquí, eh. Ah, venga, por acá hay camino. Este sitio está plagado. Ten cuidado. Un plato. 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 Y ya está. Uff, estuvo cerca. Bien. Zafiros y rubíes. Espera tía, que ya hay algo en el suelo. Y ya está. Bien. 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 Gracias por ver el video. ¿Allí encontraste a Moira? ¿Más o menos? Sí, cerca de la Torre Grande. Atraviesa el pueblo. Ok. Vamos a atravesar el pueblo. ¿No estorbe, Barry? ¿No estorbe? ¿No estorbe? No estorbe. Sin duda por aquí pasó Moira. Es invisible Venga que no lo veo eh Que me ha metido en miedo eh, se me ha perdido Justo ahí, no lo ves ¿Dónde tía? ¿Dónde? 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 Epa, hay una entrada aquí Ok, nos están dando mucha munición como para bombas Para fabricar bombas y cosas así Epa Epa Bien Otra nota Un escrito ruso o algo así La vista se está... Barry, hay algo justo ahí No sé lo que estás viendo, pero dime dónde Se está acercando Creo que ahí Rayos Ok, ya habíamos estado aquí con las chicas Pero yo no lo vi cuando estaban las chicas Bien hecho, pequeña Venga Venga, que se le cayó a Pedro algo aquí Alguien ha destrozado este sitio ¿Qué coño ha pasado? Ah, lo sabía, eran notas de Pedro Venga, combinemos Venga, combinemos Oh, 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 oh Oh, oh, oh Rayos Uff, eso estuvo muy cerca, eh ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? y que hay por el otro lado ah una botella ok ya que para allá hay algunas criaturas hay algo ahí, ten cuidado y precisamente de las invisibles que viene el monstruo que viene el monstruo que viene el monstruo como un perro invisible o algo así ah ok, no eran invisibles no eran invisibles Está lloviendo ¿No vas a tener frío? Estoy bien ¿Dónde están tu papá y tu mamá? Murieron Ok chicos Creo que terminaremos aquí este video Vemos en el siguiente video En el que nos tocaría dirigirnos hacia la torre Ya saben chicos denle like Y suscribanse, nos vemos